Hola a todas las personas que nos ven a través de la televisión local y nos escuchan por Meteorplas Radio. El motivo de esta rueda de prensa es, como sucedió ya el año pasado, explicar los dos programas de empleo que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para el año 2015. Igual que sucedió el año pasado, pues expliqué para que todo el mundo tuviese claro los requisitos necesarios para entrar en uno de estos dos programas. Me estoy refiriendo al empleo joven, 2015, y ahora explicaré los cambios que tiene, y el empleo 25+, que sustituye al programa empleo 30+, del año pasado. Voy a hablar ahora de las novedades en ambos programas para que todo el mundo lo tenga claro. En cuanto al programa de empleo joven, la primera novedad es la edad. El año pasado era hasta los 30 años, o hasta los 29, mejor dicho, y este año es hasta los 24. Así se nos ha dicho por parte del delegado de empleo que tuvimos el año pasado, la semana pasada, perdón, una reunión en Córdoba con todos los ayuntamientos y nos explicaba que el programa de empleo joven se tiene que poner en estas edades de acuerdo a la normativa de la propia Unión Europea y del Gobierno de España. Entonces, entre los 18 y 24 años, primera novedad. Perdón. La segunda novedad, como todo el mundo sabe, la única intervención que tiene el ayuntamiento en estos dos programas es la elaboración de los proyectos. Porque además, de acuerdo a los proyectos, pues serán las personas que salgan, pues la titulación o requisitos. Pero es la única intervención que tiene el ayuntamiento, ya que ni en los requisitos que lo marca este decreto ley, ni en otras cuestiones como la selección del personal, intervenimos solamente en la elaboración de los proyectos. Bueno, pues bien, los proyectos del año pasado eran de seis meses de duración, con independencia de la duración de los contratos. Este año los proyectos son de un año de duración y los contratos obligatoriamente tienen que ser de seis meses. No caben contratos de menos duración que seis meses y además a jornada completa. Cuando se nos dijo por parte, bueno, cuando lo leímos en el decreto ley y después se nos explicó por el delegado de empleo, bueno, yo allí la conclusión que saqué fue que nosotros aquí lo habíamos hecho bien, ¿no? Ese acuerdo que había entre los tres grupos para los contratos a celos de seis meses, en su inmensa mayoría. Es verdad que ha habido dos o tres contratos, dos o tres puestos, de una duración inferior, pero el 95% de los contratos que se hicieron el año pasado en el empleo joven fueron de seis meses. Bueno, pues esa es la línea ya no que nosotros queramos o no, que aquí se hizo así, sino que obligatoriamente los contratos tienen que ser de seis meses. Y la última novedad y muy importante es que el año pasado las personas jóvenes que tuviesen la intención de participar en este programa tenían que acudir a la oficina del SAE a inscribirse. Este año ese requisito no es así. Este año lo que es necesario es inscribirse en el fichero nacional de garantía juvenil. El paso es bastante más simple y más fácil que el año pasado. Todas las personas jóvenes entran en la página del Ministerio de Empleo, bueno, aunque poniendo fichero nacional de garantía juvenil, en Google te va a salir la primera opción que te sale a esa página web. Pero vamos, es la página del Ministerio de Empleo y es un dato muy simple que te rellena y creo que en el mismo día o el día siguiente te mandan un correo, sino que está inscrito. Me consta que hay gente que ya le ha dado el paso y en cuestión de dos horas le ha dado la respuesta. Es mucho más simple, no hay que acudir ni a la oficina de empleo ni después al orientador laboral, que bajo mi punto de vista fue un paso inútil porque aquello no, ni te orientaba ni, digo el año pasado, ¿no? Aquello no sirvió para nada sino para marear un poco a la gente. Este año, como digo, es acceder a ese fichero del Ministerio de Empleo, se inscribe y ya a la espera de que se esté dentro de los objetivos que persiguen los programas que presenta el Ayuntamiento. Pero el resto es bastante más fácil para cualquier persona el participar. Este año, para el programa de empleo joven, la cantidad que nos asignan a Villa del Río es de 194.595 euros. Y baja un poco con respecto al año pasado, pero voy a explicar por qué. En la totalidad de los dos programas subimos. En ese programa baja un poco porque como han bajado las edades, ahora es hasta los 24 años y el año pasado hasta los 30, lo que baja del programa de empleo joven lo suben en el programa de 25 para arriba, de 25 plus, porque incluye un tramo de edad más grande. Entonces, al final, la suma de los dos programas subimos un poco con respecto al año pasado. Con respecto al otro programa, al de mayor de 25 años, bueno, la edad, como el programa lo dice, es el mayor de esa edad. Igual, los proyectos serán elaborados por el Ayuntamiento y de un año de duración de esos proyectos. Y los contratos, igual que sucede con el empleo joven, son de seis meses. No caben ya en contratos de menor duración, como hemos tenido, ahí sí hemos tenido más contratos de menos de seis meses. Ahora todos los contratos tienen que ser de seis meses. En ambos programas, ¿qué sucede? Que como el proyecto tiene que ser de un año de duración y los contratos de seis meses, mínimo en cada programa tiene que haber dos personas. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir la totalidad del tiempo, que solo son el año de duración y el máximo de duración de los contratos de seis meses. No podrán participar aquellas personas, y me dirijo a todos los que ya hubiesen participado el año pasado en el programa de empleo joven, salvo aquellos que hubiesen tenido una duración inferior a los tres meses, a tiempo completo, pero los que hayan tenido un contratos, como este es el caso de seis meses, no podrían participar en el programa. Ese requisito no lo pone en el ayuntamiento, como he dicho antes, sino el propio decreto de la Junta. Como he dicho antes, la sanación que me dio a mí, porque cuando se nos explicó por parte del delegado de empleo, pues había ayuntamientos que protestaban, ¿no? Porque la idea que ellos tenían es hacer lo mismo que hicieron el año pasado, ¿no? Hacer muchos contratos de un mes de duración, pero que eso no sirve para nada, simplemente porque al final esa persona joven, que es lo que está buscando una cualificación y una experiencia de cara al futuro, de poco le sirve hasta un mes de duración, ¿no? Hay ayuntamientos que veían grupos de veinte y treinta personas a la vez llevando a los niños al colegio, me parece muy bien, pero que no es una cosa efectiva, ni eso le va a salir para un currículum, y al mes pues entraban otros, ¿no? Eso al final, sí, era un reparto igualitario para todo el mundo, pero que al final no sirve para nada, ¿no? Entonces la sanación que me dio, como he dicho antes, que lo que aquí se acordó por parte de todos los grupos es de dar esa experiencia laboral a los jóvenes, pues fuimos pioneros, porque ahora las propias juntas recogen en el decreto esa obligación de que tienen que hacer de seis meses de duración los contratos. Lo digo para que no todo se hace mal en el ayuntamiento, que cuando lo hablamos y lo pensamos, estamos con la tecla incluso antes que el órgano que lo ha aprobado, que ha sido la Junta Andalucía, ¿no? Y, hombre, que quería decirlo porque la verdad que ha funcionado muy bien, como ya dije al principio, sabía que iba a funcionar muy bien y cuando ahora que está finalizando el programa, pues la priorización creo muy positiva para el ayuntamiento y para el pueblo y también para los jóvenes que han participado en ese programa, ¿no? Y ahora yo creo que se podrá en marcha. Ahora tenemos dos meses para la elaboración de los proyectos. Los proyectos los mandaremos a Córdoba y una vez que sean aprobados ya empezaremos a pedir los trabajadores a la Oficina de Empleo, o a que el año pasado. Y ahí no interviene el ayuntamiento. Nosotros en la elaboración de los proyectos, ¿vale? O sea, es que vamos a destinar los contratos. Y en esta cuestión ya no tengo más... No sé si hay que dar alguna duda o alguna aclaración. ¿Los proyectos se van a seguir trabajando sobre la humildad que está en el puesto de mancha? Así que sabemos que hay una página que está funcionando, por ejemplo, con la página del ayuntamiento de alguna persona. ¿Se va a seguir trabajando sobre los proyectos ya iniciados anteriormente? ¿Se está trabajando en algunos nuevos? ¿Hay alguna cosa que se pueda...? En los proyectos como tal, tengo ya que decir que todavía no hemos pensado porque igual que sucedió el año pasado, será acordado por todo el grupo en una comisión, ¿no? Para que todo el mundo aportemos las ideas necesarias. Hay programas que podrán ser los mismos, otros programas distintos. Si se ha cubierto, a lo mejor hay esa necesidad, pero en principio todavía no puedo decir nada de los proyectos porque no hemos tenido una reunión con esa finalidad, ¿no? Yo puedo pensar algunos, otro grupo puede pensar otros y después lo que llegamos a un acuerdo, digamos que llegamos pronto al acuerdo, o sea, cuando veamos que la idea de un grupo es bueno porque al final yo creo que nadie lo discute, ¿no? Pero vamos que todavía no se ha decidido eso. O sea, ¿son proyectos para empleo local, para personas de aquí? Sí, sí. ¿Que no surgirán proyectos en los que se crean necesario? El decreto lo que viene a decir es que tienen preferencia las personas de la localidad. Intentamos siempre conocer que si, por ejemplo, este año se decide también dedicarlo a personas con una titulación mínima de ahí para arriba, pues debemos conocer que titulaciones existen en la localidad porque si pidiésemos algún proyecto que no existe esa titulación en Vía del Río, pues puede suceder que lo envíen de otra localidad, ¿no? No podemos olvidar que esta medida, este decreto de ley es para toda Andalucía. Aunque tienen preferencia las personas de la localidad, con preferencia que si hay, no hay menos duda, salen las personas de la localidad. Pero tenemos que tener bien ese dato, ¿no? De qué titulación existe en Vía del Río. A todo el mundo no podemos conocerlo, ¿no? No podemos saber cuál es su estudio, su preparación, ¿no? Su currículum, su curso, es imposible. Sí, comenta que estos proyectos los elaboran el ayuntamiento junto con los equipos de oposición, pero si hay alguna persona que sabe que está empleada e inscrita, ¿puede dirigirse al ayuntamiento para presentar algún proyecto o sugerir alguna? Sí, sí. ¿Puede aclararme de nuevo, y disculpe, cómo es la inscripción para participar en este proyecto? Sí, lo aclaro otra vez. Bueno, todo el mundo que ponga en Google, es que es lo más fácil, ni siquiera busca la página del Ministerio de Empleo. En Google se pone Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Al ponerlo, en la primera opción, porque lo probé yo ayer por la tarde, la primera opción que sale es dónde hay que entrar. Es una página del Ministerio de Empleo y un apartado, pero para no marearte dentro de la página, es mejor buscarlo directamente. Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Una vez allí, van a pedir una serie de datos de la persona que se quiere inscribir. Y una vez que lo introduzca, como digo, o el mismo día o al día siguiente, te contestan diciendo, ya está inscrito, o no, por una serie de requisitos. Por ejemplo, el que no haya estado trabajando, creo que en los últimos 30 días, o algo así. Un requisito esencial. Pero, también se lo digo a todo el mundo, como son dos turnos en cada proyecto, pues, el que no pueda salir a la mujer en ese turno, puede salir en el siguiente. No sé si, imagina que una persona mismo está trabajando por un tiempo pequeño de... No sé, tiene una jornada laboral a tiempo parcial, en donde sea. Claro, ahora mismo no daría tiempo a que hubiese estado desempleado 30 días antes de la inscripción. Pero, para la siguiente turno sí puede estar, ¿no? O sea, que hay dos turnos en cada proyecto. ¿De los tres o seis meses? ¿Seis meses y dos seis meses? Sí, sí. Son seis meses. Siempre los contratos son de seis meses. Ah, se me olvidó antes de decir otra cuestión. El año pasado había algo que ya manifestamos todos los ayuntamientos que no estábamos de acuerdo y ya lo han corregido. Para poder participar en el mayor de 30, era necesario haber estado desempleado en el último año. ¿Qué sucedía? Que con que una persona hubiese ido a la campaña de aceituna, aunque hubiese sido tres días o dos días, ya no se tenía en cuenta por parte de la Oficina de Empleo para poder adoptar este programa. Eso lo han corregido, porque ahora es, habrá estado desempleado un año de duración, pero no seguido, sino en los últimos dieciocho meses. Para que personas que, por ejemplo, en la última campaña de aceituna hubiesen acudido a, hubiesen tenido un contrato de cinco días o de, puedan, puedan entrar en acción, sí durante el resto del año, hasta desemplear. No sé si me ha quedado, eso se ha corregido, creo que lo pedimos todos los ayuntamientos, de que no nos parecía correcto y se ha corregido en el decreto ley. Es algo muy importante, afecta a mucha gente. O sea, eso que estoy diciendo ahora mismo, beneficia, mejor dicho, beneficia a mucha gente. Es lo que pueda hacer, para que pueda optar. ¿Se han visto cumplidos los objetivos que se plantearon al inicio de Empleo Joven? Como dijo Peca, ¿no? Me lo pregunta, pues sí. Me lo pregunta más ella que a la persona de Empleo Joven, pero me alegro que la... Yo creo que sí. O sea, ya lo dije, cuando empezó el programa de Empleo Joven, confiaba mucho en la gente que iba a desarrollar los proyectos. Y ahora que está finalizando, yo creo que se ha cumplido con mucho. O sea, porque habéis estado, pues quizás muchos de vosotros vamos con un empleo de calidad, el primero que habéis tenido en condiciones, y se nota esas ganas. Ojalá todo el mundo que está trabajando para el ayuntamiento entre con esas ganas de trabajar. Y eso se nota al final en cualquier proyecto, en el que tú has desarrollado, en el que hayan desarrollado Pedro, yo qué sé, o José y Dani en el Medio Ambiente, o todos los que habéis estado en el ganadillo, no creo que olvidar a nadie, o las muchas que han estado haciendo el Conoce tu Pueblo, se nota esa ganas y esa ilusión. Y eso al final, como digo, es beneficio del pueblo, ¿no? Porque al final, si esa ilusión se pone en un trabajo, al final, quien se beneficia de verdad es la gente de Vía del Río. Con respecto a lo que ha realizado la compañera, está claro que en algunos proyectos se ha visto los resultados. ¿Se va a realizar algún informe de resultados de otros proyectos que ahora me han estado más ocultos, han sido más de oficina, por ejemplo, los que han estado fomentando el empleo? Bueno, el empleo joven de oficina ha estado el otro, el de inventario, por ejemplo, ese sí ha sido más de oficina, ¿no? Sí, o sea, yo me gustaría después, una vez que finalice, digamos hacer como una memoria y explicarla también, pues los objetivos que se han conseguido con esto. O sea, con cada uno de los programas, el trabajo que han realizado en ese tiempo que han estado trabajando en el Ayuntamiento es beneficio de todo. Hay uno más evidente, entonces la más que hay que explicarlo, al menos el de Conoce tu Pueblo, porque todas las padres y madres que han llevado a sus niños allí, pues saben el trabajo que han hecho. Pero hay otros más, como tú dices, más de oficina, que acuerdo que se sepan, ¿no? Por ejemplo, el tema del inventario, pues ha dado un paso muy importante para actualizar el inventario del Ayuntamiento, que eso es algo muy frío y lejano a los ciudadanos, pero es que es muy importante que el Ayuntamiento tenga actualizado todo lo que le pertenece al Pueblo, ¿no? Y todo lo que afecta a todas las propiedades del Ayuntamiento, desde una tapa de alcantarilla hasta buena vivienda, ¿no? Y eso actualizarlo es muy importante. Entonces, si es bueno que después, al final, pues se diga, pues mira, este proyecto, este era el objetivo y se ha conseguido esto. Sí, sí, es bueno, vamos a ir mi intención a hacerlo. Yo sobre este tema no tengo nada más que preguntar. Quisiera preguntarle que este viernes se inaugura, se reabre la Sala Pedro, pero nos gustaría que nos explicase un poco este tema y qué proyectos se están barajando para la difusión de la obra de Pedro. Bueno, este viernes se inaugura en la Sala, ya está colocada la Sala con la obra nueva, pero también algo muy importante se ha conseguido que diferencia este año con respecto al año pasado, que es la cesión de la casa. Eso es, digamos, el paso más importante en muchos años con respecto a la figura de Pedro Bueno, el conseguir que esa casa pase a estar gestionada por el Ayuntamiento. se ha conseguido que sea la cesión, ahora mismo, temporal y en un futuro definitiva, porque se está hablando, lo que pasa es que los pasos iban más lentos y para poder andar, pues hemos conseguido al menos que sea una cesión ahora mismo temporal, temporal, estoy hablando de hasta el año 2040, o sea, que no es que es temporal de un mes, pero a la vez ya está hablado con Cajasur para que sea una donación al final. Eso, digamos, es el paso más importante. Eso, yo creo que Pedro Bueno se tiene que estar removiendo y que por fin, por fin, su casa vaya a ser destinada a un uso cultural y para lo que él quería, que se pusiera su obra allí, porque lógicamente en el momento en que la casa esté cedida al Ayuntamiento, que además no están también 20.000 euros, la propia Fundación Cajasur, la casa necesita más inversión, pero al menos ahora para arreglar todos los tejados que están en un mal estado y dar un buen avance y inmediatamente que se pueda, la obra ya no va a estar en la casa de las cadenas, va a estar en su casa y vuelvan a su casa. Hechos que después se van a hacer todas las campañas de difusión, pero sin eso no hubiesen hecho nada, porque está claro que el paso más importante es que se va a atanar a ese, y modesta aparte, he tenido mucho que ver, ya que nadie me lo dice, todo el mundo me ataca, bueno, pues lo digo yo también, modesta aparte, he tenido mucho que ver en ese acuerdo y en conseguir esa medida, porque recuerdo, eso se ha conseguido ahora. Hay quien confunde la donación que hubo de Cajasur, del huerto, de al lado, con la casa. La casa nunca ha sido del Ayuntamiento, del huerto sí, pero la casa no, la casa se ha conseguido ahora, ahora, vamos, en el año 2015, se ha conseguido la casa, la cesión y futura donación de la casa. ¿Satisfecho también supongo con un premio al comisario del Ayuntamiento, como consejero de Cultura? Por supuesto, ya se lo manifesté personalmente, y además, vamos, lo difundimos desde la Red de Cultura, el premio, porque creo que es muy importante que se reconozca a las personas que trabajan de verdad por la cultura de forma desinteresada. Y así, Tony lo conozco desde hace muchos años, y quien lo conoce sabe que es una persona muy tempranamental, pero lo que está demostrando, desde que se puso a trabajar por la cultura de vida del río, es que trabaja por la cultura de vida del río. Que otra persona, le llegó a Modigliani, como Alex llegó, y le quemaba las manos, enseguida lo entregó al Ayuntamiento, que el Ayuntamiento ahora mismo tiene dos cuadros de Modigliani, y el segundo fue de forma inmediata, no pasaron 15 ni 20 años para esa entrega, fue inmediatamente. Entonces, eso demuestra cómo es cada persona, y por supuesto que se lo reconozcan, no solo en su pueblo, que ya se ha reconocido con el nombramiento de hijo predilecto, sino en Córdoba, una institución como la ha tenido, es muy importante para él y para el otro pueblo. Quería preguntarle que este jueves hay una jornada de puertas abiertas con la residencia, luego decirle un poco si puede avanzarnos en qué va a consistir esta jornada de puertas abiertas y qué nos vamos a encontrar. Bueno, el jueves nos visita el vicepresidente de la Diputación para hacernos la entrega. Ya nos entregaron el edificio, pero estaba sin amuevelar, sin mobiliario, sin equipamiento. La propia Diputación también, con cargo a la baja que hubo en la obra, ha pagado también ese equipamiento. Con lo cual, queramos que la gente de Villadreo lo sepa, que lo conozca. Aparte de que no lo entreguen, esa jornada van a servir para eso, para que todo uno vea el edificio, lo bien que se ha quedado. ¿Cómo van a estar las habitaciones? Porque ya se ve, se podría haber visto antes la habitación, pero no lo mismo verán una habitación vacía, o una habitación ya dotada con las camas, con los sellones, con el mobiliario necesario para ponerla en marcha. Y ahora yo creo que la gente cuando lo vea se va a quedar sorprendida, porque además ya está conectado a ese edificio, con el centro de día. Hay un centro geriatrico impresionante, lo que ahora mismo tenemos en Villa de Río, y que esperemos que la Junta de Andalucía lo vea también así y lo ponga en marcha cuanto antes, porque al final ahora mismo nuestro papel ya está hecho, que es construirlo. Ahora queda el papel de la Junta para ponernos en marcha. Yo me hubiese gustado que la delegada que estuvo aquí durante esta última campaña, la delegada de Salud y Bienestar Social, pues se hubiese comprometido con Villa de Río en ese sentido. Bueno, nos dijeron que en marzo no tenían una contestación sobre el futuro del concierto de esa plaza, y espero que sea atendido porque es una pena que ese edificio que se ha quedado a una altura buenísima en dotación y en equipamiento, y al final tengo una respuesta por parte de la Junta de Andalucía en beneficio de los mayores de Villa de Río, o de donde sea, pero sobre todo los mayores de Villa de Río, que ahí no están fuera y pudiesen volver a su pueblo. Le quería preguntar que este sábado se inaugura Boulevard de los Sueños. Nos gustaría conocer un poco cuál es su colaboración sobre este proyecto, no sé si llamarlo Arte Urbano, cómo se generó, y qué le parece que se estén interesando la gente que nos ha visitado y que incluso vienen expresamente a ver esta experiencia artística. Un proyecto que incluso ha sido motivo de una letra en la última Chirigota, porque la verdad que la gente de Villa de Río está encantada con él mismo. Bueno, pues ese proyecto surge, como todo el mundo sabe, de una idea de Toñi Ruano. En ningún momento surge como un proyecto triste, aunque el motivo por el que hay ese trasfondo lo es, pero surge completamente como un motivo de alegría dedicado a los niños. El desarrollo del niño todo el verano pasado, todo el mundo pudo verla, tanto a ella como a Jesús Leirado, haciéndolo poco a poco, y verlo terminado para ellos, pues no sé, un mundo. No es que sea la obra más importante que se ha hecho en Villa de Río, pero quizás la que se ha hecho con más cariño parte de, como digo, de ellos. El ayuntamiento ahí colaboró con un permiso para que se hiciese, ya que se iba a actuar sobre el mobiliario urbano y con la pintura que se ha utilizado, pero que en todo caso ha sido un trabajo que han hecho ellos de forma absolutamente altruista y pensando lo que estaban pensando y a ver lo que hay que dedicar a los niños. Y este sábado efectivamente se inaugura con ese nombre tan bonito, de Boulevard de los Sueños, y me parece que todo el mundo está invitado, por supuesto, sobre todo a los niños de Villa de Río, a que acudan ese día, que no va a ser un día triste, nadie quiere que lo sea, y todos tendremos en mente una cuestión, pero no vamos a ese día para ser un día de alegría y dedicado a los niños, que es por lo que se ha hecho. Tenía otra pregunta, ¿no?, según me comunicaste. No, pasos tres días ya después de la elección, no sé si hay alguna, si quieres hacer alguna revolución, de unos resultados en Andaluza. En general, en Villa de Río. Bueno, en Villa de Río, tenemos datos, pero no sé si alguna revolución también a nivel, bueno, en Villa de Río y también nacional, nacional de Andaluz, en este caso. Bueno, a nivel andaluz, no quiero, porque la verdad que nosotros no hemos presentado, mi partido no se ha presentado esas elecciones, simplemente está claro, es evidente, ¿no?, que la corrupción no afecta nada en Andalucía a la hora de depositar el voto, eso es evidente, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, pues, no sé, ha habido fuerzas, casi todas bajan, dos suben, que son Podemos y Ciudadanos, y que hay donde ha estado depositado, digamos, el voto más protesta con respecto a la situación, ¿no? Y poco más en Villa de Río igual, ¿no? Todos bajan, o sea, los partidos tradicionales bajan en Villa de Río, tanto PSOE como el Quetonida, como el Partido Popular, y suben también, surgen dos partidos con fuerzas, como son Podemos y Ciudadanos, ¿no? Y, bueno, hay...